Aquí te sientes si no estás conmigo Despacito Quiero despejarte a besos despacito Trita en las paredes del boca Me vení y te abrigo Con todo malo estricto Sube, sube, sube Te quiero remanar tu pelo Quiero ser tu riego Te quieres meter hasta mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, ven Te quiero que sube y pasarte Tu suave de peligro Hasta provocar tus gritos Si te olvides tu apellido